Voy a platicar con Rodrigo Pámanes, él es originario de Torreón. Es escritor y escritor de una... bueno, entiendo que no únicamente, pero ahora muy enfocado al tema literatura para niños, Rodrigo. Sí. Que se me hace algo muy complicado de hacer. Este es uno de tus libros. Sí, es... bueno, sí, efectivamente, mucha de mi obra tiene que ver con la literatura infantil. No es lo que hago únicamente, pero enfoco gran parte de mi energía y de mi tinta en eso. Lo que dices de ser complicado, pues bueno, yo qué te puedo decir, ¿no? Pensar como niño es complicadísimo. Es que luego pasa eso, ¿no? Pero yo me acuerdo que un amigo ingeniero en la universidad me decía, es que ¿cómo le haces? Ayúdame con la tarea de literatura. Y le digo, oye, yo no puedo hacer una derivada, o sea, tampoco te... Eso se aprende, ¿eh? Eso es cosa de un poco de esfuerzo, pero la sensibilidad no. Sí, bueno, yo creo que sí es importante saber, porque hay muchos mitos. Tú decías, pensar como un niño, y muchos autores, incluso autoras renombrados, creen que pensar como un niño es decir las cosas lenta y estúpidamente, ¿no? Y tontamente, y no es cierto. Los niños son dispersos, son disparatados, les gustan las cosas raras. Son sarcásticos. Son sarcásticos, les gusta la confrontación, les gusta verse en un aprieto, les gusta reírse. Eso es ponerse en el lugar de un niño. Son frescos. Son frescos, exactamente. No los vas a sorprender con una metáfora construida extraordinariamente. Se les puede hacer lo más simple del mundo, ¿no? Así es, ¿no? Sin embargo, contra posiciones de conceptos o de palabras que nunca irían juntas, pues ahí sí los sorprendes. Un ejemplo que se me viene a la mente, ¿no? Imagínate que un niño llega al parque con su papá y se quiere subir a la resbaladilla y no puede porque en la resbaladilla hay un moco gigantesco, ¿no? De 10 metros. Eso al niño le hace, se le causa una gracia impresionante. Bueno, se me ocurrió ahorita, es una tontería, pero se le hace muy gracioso, ¿no? Al niño se le hace muy gracioso. No es escatológico. Exactamente, porque dicen, imagínate un moco de su tamaño, ¿no? Entonces, eso sí es ponerse en la mente de los niños y sí tiene sus complicaciones, pero como cualquier oficio, hay que saberlo trabajar, ¿no? Pero luego no tenemos mucha literatura para niños, sobre todo literatura para niños que hable de lo de hoy, de los niños de hoy, porque bueno, si hay clásicos, si hay cosas, por eso la importancia de que gente como tú opten por el género, ¿no? Sí, fíjate que sí la hay. Sí hay, cada vez hay más. Es verdad que hay mucha literatura que no es para niños, que se vende como si fuera para niños, que hay muchos autores que sus obras no le hablan a los niños y están en los estantes, pero cada vez hay más libros, los autores más atrevidos son los extranjeros, autores mexicanos tenemos muy buenos, pero hay cierta, digamos, conservadurismo a la hora de escribir para los niños y... Se piensa además que deben irse ilustrados, el género, literatura para niños, ilustración. Sí. Y de repente, pues en otras épocas, había que entrarle Julio Verne así con un grabado de cada 50 páginas, ¿no? De hecho, mi primer libro infantil no es ilustrado y es intencionalmente no ilustrado por lo mismo. En el mercado editorial hay un hueco enorme de los niños que comienzan a leer. Esos niños que tienen 7 años, 6 años, que no son grandes lectores, casi no hay libros para ellos, porque o es el libro ilustrado o es una novela muy larga. Claro, y tiene que ver con cuestiones de papel, pliegos, con muchas cosas comerciales, no artísticas. Pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, a ver, te voy a poder mantener yo entretenido, aún sin imágenes, ahí está el reto para nosotros. ¿Cómo te va a ti con eso? ¿Qué te dicen tus lectores? ¿Interactúas con ellos? Sí, interactúo muchísimo. A mí me encanta, me encanta. Es algo que con los adultos, con los niños, me fascina, es algo que me gusta mucho. Estoy constantemente en las preparatorias, secundarias, primarias, universidades, no solo hablando de mi literatura, sino dando cursos, dando talleres. Antes era profesor, ahora lo dejé. Y a mí me gusta mucho porque eso fue lo que me hizo a mí, esa interacción fue lo que me hizo decir, ¿sabes qué? Parece ser que sí hay algo que yo les puedo decir a estos niños, ¿no? A mí me empezaban así de repente, oye, un mensajito en WhatsApp. Pues soy la prima de la hermana de tu tía, que no sé qué. Es que fíjate que mi hijo leyó tu libro y quería preguntarte que... Y empezaron a llegar así mensajitos por Facebook. Estás en redes también y en Twitter. Sí, todas las redes. Y eso yo dije, wow, incluso un... Como Rodrigo Pámanes. Rodrigo Pámanes, sí. Un chiquito de Aguascalientes me escribió y me dice, quiero hacer un video sobre tu libro, un niño de ocho años. Ahí lo pueden ver en YouTube está el libro. Es un elogio enorme, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces hicieron un video muy bonito y tal. Y al final son lectores muy honestos y muy directos. Los niños se ríen cuando les causa gracia. Si algo no les gusta. Te lo manifiestan inmediatamente. Entonces, para mí es una experiencia muy grata. Yo siempre digo a las personas, a los escritores, estén iniciando o estén consagrados, que los escritores necesitamos estar en contacto con nuestros lectores. Es muy necesario para nosotros, primero que nada, pero también para desacralizar la literatura y darnos cuenta que ser un escritor no es más importante que ser un plomero, ni que ser el piloto de un avión, ni que ser este... O que ser un lector. O que ser un lector, en últimos casos. En el Festival de San Miguel y en el Festival Internacional, ¿vienes a dar un taller? ¿Sobre qué es? Sí, di un taller, lo di el miércoles por la mañana, por la tarde. El taller era sobre la creación del espacio en la narrativa. ¿Cómo el espacio, los espacios en la narrativa significan, quiera o no el escritor? Si tú situas una historia en San Miguel de Allende, ya el lector está condicionado. Lo que pasa es que hay muy poca reflexión sobre el tema. Incluso los estudiosos de la teoría literaria más clavados, muy pocos le han entrado, digamos, con profundidad. Porque hay cosas más fáciles de trabajar, como los personajes, los diálogos, las estructuras narrativas. Y esto del espacio, a mí me interesa mucho. Es algo que estoy trabajando mucho desde la reflexión. Porque a mí lo que me interesa en mis talleres, no solo en este, sino en los que doy continuamente. Incluso si el espacio es un espacio no existente. O no existente. Utopía, no hay tal lugar. Totalmente. O si es una utopía, o si es una distopía, o si está en Marte, ¿por qué en Marte? Si tu historia está en Marte, pero puede pasar en cualquier lugar del mundo, algo estás haciendo mal. O sea, entonces no es Marte tu lugar. Entonces iba un poco por ahí. Oye, también preguntarte, me imagino que también querrás algún día hacer un libro que no sea del género. Digo, que pueda leer cualquiera, pero una novela... Sí, de hecho, ese es mi objetivo. Yo lo tengo muy claro. Para mí, todos los libros que hago, los proyectos que hago, son propuestas estéticas completas. Entonces, ahorita estoy trabajando... Un libro que lean cuando sean adultos. Exacto, sí, claro. Ahorita estoy trabajando en una trilogía... O sea, van a ser tres novelas. Estoy terminando la primera sobre deportistas. No cuento mucho porque, bueno, tampoco es el caso. Pero pueden ver una prueba más o menos de qué es lo que estoy haciendo en la red. Si ponen mi nombre, Rodrigo Pámanes, y ponen Grasa de Marsopa, que es un relato sobre un nadador que cruza el Canal de la Mancha, pues pueden darse cuenta de qué es lo que estoy trabajando en narrativa, digamos, ya más no enfocada al infantil y juvenil. Ya mencionaste el lugar. Te iba a preguntar, ¿y en qué lugar ocurre? Pero ya dijiste que en el Canal de la Mancha. Sí, es el Canal de la Mancha. Sucede... A mí mis relatos, mis historias, no me gusta situarlas en México. Es mucho por rebeldía. Porque creo que pecamos de nacionalistas en este país, los escritores, y criticamos mucho a los mexicanos que no escriben sobre México. Y para mí es algo más como rebeldía que otra cosa. Estaremos atentos. Oye, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Tus libros están también aquí, exhibidos en la Feria del Libro y en el espacio que hay en la Feria Internacional. No sé, yo creo que no lo sé. La verdad no me ha asomado. Pero bueno, me mandan un correo, lo que sea, y yo les puedo decir dónde encontrarlo, según dónde vivan. Qué bonita edición. La verdad está preciosa. Y esa sí la presumo mucho porque yo no la hice. Una semana en mi pueblo. Y esa imagen pareciera Guanajuato, o San Miguel Allende. Sí, sí, es un poco, a la gente es a lo que más le recuerda, pueblos guanajuatenses como San Miguel. En montañas, sí. Rodrigo Pámanes, escritor y tallerista aquí en el Festival Internacional de Literatura de San Miguel Allende. Yo voy a continuar. No sé antes agradecerte mucho que nos hayas dado estos minutos. Gracias. Una pausa.